¡Ay, no, más para las cocas, viejo, ¡ahora! ¡Ay, ay, ay! Ayer la vi por la calle, veas qué peor se siente Después que fui su marido y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre y por ser aquel que yo hice Nunca me sé que el destino un día cambiara mi suerte Ahora que soy hombre rico y me he visto diferente Pensar en estar conmigo y volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle, allá sus ojos dorados Tenía su boca y se hinchaba, sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho y mi mala, mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla ¡Giocheza! 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 Ayer la vi por mi casa Que le tendiera la mano Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre malo ¡Vete! Y después Luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Y allá sus ojos dorados Tenía su boca y se hinchaba Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho y mi mala Me di media vuelta Tal vez podría... ¿Quién dice que ando llorando? ¿Hay eso para que le siga aficiano? ¡Usted loco en la gente en el canto de Berú ¡Me comparen! ¡Usted que ya se llegó! ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando? Para tu amor ¡Giocheza! Si sabes que ando tomando ¡Giocheza! ¡Giocheza! Tan solo ando navegando Entre copas de licor ¡Giocheza! Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Pas que andas contando que ya te perdí? Mejor hagas de cuenta que fuimos tu y yo Dos ojas y brujo aunque el viento arrastró ¡Giocheza! ¡Giocheza! No creas que fui vacilada Cuando te tuve a abrazar, juntito de aquel nopal Sentiste que te besaba Y luego que te espinabas y empezaste a llorar Pa' que andas contando que no hay que volver Si vas tropezando te vas Mejor haz de cuenta que fuimos tuyos No es to' casi brujo que el viento arrastró ¿Qué rayos te pasa a mí? ¿Qué quiero? ¡A gusto! Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Y a veces, y no sé qué hacer Quisiera Pa' que te envía a conocer ¿Qué es un caso perdido? Yo ya te fui de mí Y hoy vuelve Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú me ven feliz Y a mí Con vuelve a su amor Saludinos, y a todos Saludinos De ríos, mujeres, sanitarios Mujeres, lindas mujeres Me quiero traigotro trago Y que me piedra del campo Cantinas, muchas cantinas Recorro desde la caminera Y estoy a hacérmelo pronto No puedo caer en más de bajo Que un día te fuiste a mí Y hoy mueres Y te perdonó pa' qué Y te maldito que ganó Mejor tu vida es feliz Y a mí que me lleve el diablo Y rachito quedaba antonado Y después se me triste quedó mujer Y el cajano del amor lo vimos Está tan solito Desde que ya no se ve Y a la sombra quedaba en nada Con que nos sentábamos a platicar de amor Una vez que se fue maricitando Y se fue cercando Igual que mi corazón Y su recuerdo me persigue a dónde voy Si hace descanso me pregunta Cuando vuelves Yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá No te jures que ya no regreses Y arriba la joven de borracho Mi raza Y qué bonito es que eres Zacatecas Y con Yo Tres la careta y la banca te maté Y ya no tengo aún su conversación Pero por qué no le has alejido Por qué no te causas ninguna preocupación Y su recuerdo me persigue a dónde voy Su Y hasta los campos me preguntan Cuando vuelves Yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá No te jures que ya no regreses Yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá No te jures que ya no regreses No te jures que ya no regreses Yo no te jures Y te digo llorando Los juegues de estadounidó Porque vas a quedarte en la calle Mirada y perdida Vendiendo tu vida No te dije Tienes lo que dices No veas que la vida Es como colombia Cuando subes Te sientes bonito Pero cuando bajas Ya lo ves Hoy te encuentras perdida A gusto de más Dile a Dios Que tus cuerpos se sequen Mi compadre le dicen el viento Que arriba está que teca Si puedes sufrir Salud para el viejo de Salucina Salud para el viejo de Salucina Salud para el viejo de Salucina El que tenga Y odio contigo Se quiere deserte Y a tu mala suerte Pero si vivirá la adhesión ¿Me lleva? ¿Cómo dice? ¿Dice? ¡Ya no es! Hoy te encuentras perdida Agusa el balcón Quiero Dios Que tu cuerpo Y que arrepientes Que arrepiento Por inventar Que tu volverás conmigo Y saber Que ella tenés abrigo Se va muriendo mi alma Se va durando cada día más El cielo de mi esperanza Por el que la vida no me dice nada Por el que tengo temor a la azucada Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Que no lleno con nada El amor Es que no me ¿Cómo dice mi raza? De que no puedo Vamos allá adentro Fuerte Como una luz Como una noche eterna Que nunca amaneció Adiós Volverá ¿Cómo es posible Volverá La única vez Y ahora tengo A lo más bello Que jamás sentir Pero la coro Oye Y tú Que te acuerdas de mí Ay, 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 chiquitita Saludcita, viejo Saludcita Saludcita, saludcita, saludcita Saludcita, 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 Como es posible olvidar La única vez Que ahora tengo La loma de ellos que El corazón lo oye de todo No te acuerdas de mí El corazón lo oye de todo No te acuerdas de mí Voy a pasar y pasar Todos los días por tu casa Hasta que te diga tu mamá Y en excepción no es Que tanto polvo levanta Ay, chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos Y del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar pase y pase por tu casa Espero no te molestes Por riqueza y perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Te amo bastante Desde que te conocí Ay, chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos Y del hombre que tanto te ama Y del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar Para no andar pase y pase por tu casa Y del hombre que tanto te ama 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 Y por esta calle vive la que a mí me abandonó. Y ella lloraba otro día por la mañana y de un sentimiento que ella guardaba. Y ella lloraba otro día por la mañana y de un sentimiento que ella guardaba. Y ella lloraba otro día por la mañana y de un sentimiento que ella guardaba. Y de un sentimiento que ella guardaba. Y ella lloraba otro día por la mañana y de un sentimiento que ella guardaba. 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 Y a caer 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 Con la Y a caer 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 Y a caer